Acciones que transforman. El tercer viceministro de Prevención de la Violencia y el Delito, Carlos García Rubio, participa en la reunión de la Organización Internacional de Migraciones en Guatemala, de la Organización de las Naciones Unidas, en donde, entre otros importantes temas, se presentan los resultados de la fase 11 y 12 a las contrapartes gubernamentales. Hemos venido trabajando en unos proyectos de acercamiento específicamente para tratar el tema de migración, el tema de las oportunidades y causas raíz que ameritan las diferentes áreas del país, donde se relacionan específicamente a poder tener esas oportunidades y esas ventajas de que permanecer en su país. El tercer viceministerio, en la Estrategia de Prevención de la Violencia y del Delito, tratamos temas migratorios, los cuales abordan específicamente los temas que OIM nos presenta el día de hoy. Esta reunión es para fortalecer esos lazos, no solo con OIM, sino también con las diferentes instituciones relacionadas con la temática. El día de hoy se presenta el Ministerio de Relaciones Exteriores, también el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo y diferentes actores específicos, tanto para cubrir temas migratorios, como el tema de las caravanas masivas, también abordar esas causas medulares que obligan a las personas a poder migrar fuera del país. El tercer viceministro indicó que se aprovecha para presentar de manera breve y clara el proyecto de conformación de oficinas municipales. El tema de las oficinas municipales de prevención de la violencia y del delito, pues aborda específicamente la identificación de esas causas raíz, de por qué se produce la violencia y la conflictividad social a nivel nacional. Una de esas causas principales, pues es el tema de falta de oportunidades y el tema de desarrollo en los municipios, las cuales a través de las oficinas podemos identificar en qué áreas podemos hacer las intervenciones puntuales de este proyecto y que OIM pueda participar apoyándonos en alguna de las conformaciones de las oficinas y también en darnos esas capacitaciones y capacidades técnicas para poder abordar la temática desde el Ministerio de Gobernación. Gobierno de Guatemala